Sí, bueno, yo llegué, como muchos saben, a la actuación casi de casualidad. No fue una vocación que se despertó en mí, como ocurre en la mayoría de los casos. Tampoco era una niña ni una adolescente de las... muy cero extrovertida. No era de las que recibía esos comentarios tipo, ahí estamos en la actriz, ni participaba... Era casi, te diría, patológicamente tímida, ¿no? Me costaba en una fiesta, en una reunión, meter un bocadillo. Yo veía que pasaba el tiempo, que se terminaba la fiesta y yo no había podido hablar. Y esperaba con temor el chiste que siempre caía de qué manera de hablar, ¿no? ¿Cuánto charlaste? Pero bueno, yo creía que iba a ser socióloga, creía que esa era mi vocación. Con los años entendí por qué, porque había algo del comportamiento humano que a mí me sigue seduciendo y fascinando mucho. Para mí el mejor espectáculo sigue siendo sentarme en la vereda y ver pasar gente. Y me acuerdo cuando era chica y viajaba en colectivo con mi madre, yo escuchaba y fogoneaba y me interesaba por alguna conversación. Y no era una curiosidad por saber de qué hablaban, sino que había como una atracción hacia cómo se comportaba la gente cuando no se sabía mirada, cuando no se sabía escuchada. Así que bueno, empecé sociología, después el gobierno militar dejó sin efecto la carrera, la vacío de alguna manera de contenido. Estaba embarazada de mi primera hija y una amiga me dijo que había empezado un curso de teatro, que ella no pensaba ser actriz, pero que sentía que le servía para su vida. Y estaba colgada ese año y me anoté en el estudio de Lito Cruz. Y me acuerdo que Lito en la entrevista me preguntó si yo quería ser actriz y le dije que no, que yo no sabía, no era llena de dudas. Y me dijo, no, no, entonces no querida, porque hay mucha gente acá que tiene todo muy claro. Bueno, y después me llamó, no sé si es que no se anotó mucha gente. Y ahí en el ámbito de un estudio de teatro, empecé como a descubrir que muchas de mis obsesiones podían ser instrumentos valiosos para ejercer el trabajo. Y tuve la fortuna, la suerte, el destino de que llegó María Herminia Avellaneda, que era una directora muy prestigiosa de la televisión en esa época, a buscar alumnos para que hiciéramos de extras en uno de sus unitarios. Y allá fuimos, me acuerdo que estaba Ludovica Esquirru, que era compañera mía también, y participamos como extras en un unitario que protagonizaba Carlitos Perciavale. Y cuando estaba pasando, haciendo su escena por la mesa, ocurrió un accidente, se tropezó con algo, así que tuvimos que improvisar. Y ahí reaccionamos y ahí María Herminia me echó el ojo. Entonces, en esa época no existían los castings. El casting era, te damos un personajito chiquito para que hagas una escena, y si resultaba, a lo mejor te llamaban. Entonces me llamó para ser un personaje chiquito, en un especial, y le gustó, y entonces empecé a hacer Rosa de Lejos. Fue una telenovela muy exitosa. En esa época, trabajar en televisión era desprestigiante, absolutamente. La línea que bajaban los maestros en esa época era que los actores que queríamos hacer teatro, tener una carrera seria... ¿Para entonces seguía con Lito? Seguía con Lito. Y bueno, empecé a hacer esa novela que fue muy exitosa, y empecé a descubrir esto de que te reconocían por la calle y demás. Y cuando terminé esa novela, me ofrecieron a hacer otra novela. Y el ofrecimiento era como, bueno, y ahora un personaje un poco más importante, la carrera de la televisión, ¿no? Un bolo, un personaje pequeño con continuidad, lo que llamaban la contrafigura. Y ahí me dio como un ataque de fobia, de miedo, de convertirme en eso, en una actriz de televisión. Entonces renuncié, dije que no, y llevé a cabo mi primer proyecto personal, cooperativa, en el teatro, que fue el Efecto de los Rayos Gamosos, y bueno, fue un espectáculo que tuvo éxito en el OFF, en el Teatro Pairó, pasaron muchos directores, que vieron el trabajo, y ahí empecé a construir mi camino en el teatro. Y siempre después tomé la televisión con mucho... Lo sigo haciendo, ¿no? Es un lugar al que... Traté de despojarme de todos los prejuicios de mi época de formación, porque de verdad en la televisión siempre pude hacer mi trabajo, siempre. Pero siento que es un medio formidable en un sentido, y en otro sentido lleno de peligros, ¿no? Entonces siempre toco y me voy. Sigo manteniendo ese miedo. En definitiva siento que el mayor riesgo que corro en la televisión es convertirme en una tonta, ¿no? Porque se genera toda una cosa alrededor tuyo, una... Y bueno, lo mantuve después de hacer Gasoleros, que también fue una tira de mucho éxito, de mucha popularidad. Otra vez me ofrecieron algo para seguir, y otra vez me agarró como una fobia. Y ahí empecé, hice cine, me fui a hacer La Ciénaga, que después resultó lo que resultó. Pero en ese momento, en realidad, tuve un encuentro con Lucrecia Martel, su guión me pareció espectacular, pero decía, bueno, esto o es muy genial o es un desastre. Claro. Y salí de la tele y me fui ahí a Salta, a un proyecto súper independiente, y también tuve la suerte de que resultó lo que resultó, que Lucrecia fue esa directora. Así empezó mi... Más allá de que había participado en algunas películas, yo siento que ahí empezó mi trayecto en el cine, porque ahí empecé a aprender del cine. Antes había hecho unas películas, pero no siempre las experiencias son de aprendizaje. Siempre hay responsabilidad de uno, ¿no? De una. Pero esa cosa paradójica de que cuando intenté huir de lo que ya estaba más o menos construido... Yo soy muy amiga de los riesgos. Me parece que los riesgos, los accidentes, son interesantes, ¿no? Porque te desacomodan, porque te hacen sentir... Yo siempre tengo la fantasía de que todo lo que me ha salido hasta ahora bien ha sido de pedo. Que ha sido una gran farsante y siempre en mi próximo proyecto digo, bueno... Se van a dar... Se van a dar... Y hay algo que todavía me mantiene, pero bueno. Igual tampoco lucho mucho contra eso, porque me parece que nosotros, que nuestra naturaleza, las actrices, los actores, tiene que conservar esa mezcla loca de terror, de pánico y de seguridad. Esa cosa de que... Creo que somos seres todos muy vulnerables y muy necesitados de aprobación y de afecto. Y paralelamente salimos al escenario, ¿no? Es como de verdad, como salir al toro. Es un lugar donde no hay red. Y me parece que esa contradicción, ese miedo, es lo que te... Lo que te hace seguir manteniendo como el fuego de esa naturaleza. Que es lo que nos hace a nosotros... Y que no te estandariza como actriz. Y que es un... Vivos, vivos. Sí. Así que bueno, fue... Esto que se armó... De golpe veo, me parece que es otra la persona a la que le tocó, ¿no? Los trabajos, las películas, a veces cuando vas a hacer un reportaje, una nota o... Te pasan y decís... Uy, cuánto, ¿no? Conservo como esa cosa ajena de no estar muy segura si es a mí, a quién me pasó, o a otra, ¿no? Pero creo que el trabajo de la actriz es ese. Es ser una y ser otra así todo el tiempo. Y siempre pensé que... Por lo menos yo... Cuando me quedaba en blanco no me gustaba la idea de estar sentada esperando ser convocada. Me parece que tenemos la posibilidad de hacer nuestro trabajo en cualquier lado, que vivimos en una ciudad, en un país que tiene una tradición maravillosa de teatro, donde todo el tiempo nos podría haber tocado... Siempre nos quejamos, ¿no?, de que estamos en un país en el culo del mundo donde la industria es pequeña, pero ser conscientes de que estamos en una ciudad que es un semillero de actores, de actrices, de dramaturgos, de que todo el tiempo hay espacios nuevos que podemos armar un... Juntarnos, armar, ver de qué queremos hablar, hacer una obra, ponerla... Y que hay público para eso, ¿no? Siempre me parece más saludable eso que quedarnos ahí, ¿no? Tenemos una naturaleza que se lleve bien con la dependencia, con estar esperando. Tenemos que salir y hacer. Me parece que eso es lo que nos salva, ¿no? Siempre. Sí. Qué interesante, digo, porque a mí me invitaba una reflexión que un poco con lo que... Como arrancamos la charla, digo, donde en un punto el concepto del indagar y de la construcción, ¿no? Que tiene que ver con el actor, con la actriz viva, que tiene que ver con tu tipo de trabajo, cómo se emparenta con un modo de escarbar todo tu concepto de actriz, ¿no? ¿Se entiende? Digo, ¿no es lo que digo? Sí, a mí, a mí me... No, una siempre hace como su laboratorio personal. Si yo tuviera que decir qué es lo que a mí me sigue apasionando, interesando, y qué es lo que investigo en cada uno de los trabajos que hago, es el tema de la verdad, de lo que es verdadero. Y esto arranca... Y también soy una convencida de que la formación y el estudio en una profesión como la nuestra, donde, como decías recién, ¿no? A veces hay talento y hay condiciones, el estudio y la formación los multiplica. Así que yo creo fervientemente en la formación y en el estudio. Y todo esto que te he dicho, este tema que me acompaña sobre la verdad o sobre las cosas que me interesan, nacieron en los estudios, nacieron en los cursos de teatro, nacieron en algún ejercicio, de algún profesor, en el momento privado. Me obsesiona eso, ¿no? Y con respecto a los distintos medios donde podés desarrollar tu trabajo, el teatro, el cine, la televisión, eso se mantiene siempre igual. Lo que creo que sí de verdad cambia y que es un aprendizaje interesante para hacer es la manera de expresar, ¿no? Cuando decías recién los actores con mucha formación teatral frente a una cámara tenemos una expresividad que a veces es más grande, ¿no? Seguimos trabajando para la fila 40 y la cámara está casi adentro nuestro. Entonces, hay mucha cosa para aprender sobre eso, ¿no? Pero hay algo que se mantiene inalterable que es, para mí, el que no se vea en una la conciencia de ser visto. Ahí cuando si hablamos de otro trabajo, un cantante, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que cuando veo un cantante que a lo mejor está súper dotado porque tiene un caudal de voz y nada, pero que se está escuchando a sí mismo, me deja de interesar, ¿no? lo mismo pasa con la actuación. Totalmente. En ese sentido, el cine es interesante porque al revés del teatro es donde tenés que armar esa pared para no sentir la mirada y poder construir eso que estás construyendo. En el cine siempre es así. En el cine tenés que olvidarte, siempre es ese ejercicio, ¿no? de olvidarte de que estás siendo mirado. Aparece, si no, una cosa muy muy desagradable, muy pedante en la actuación que además de alejarte de la verdad atenta contra la empatía que quieres provocar, ¿no? La identificación. Y el cine es un, la verdad que es un medio formidable para ese, eso de que la cámara de verdad puede leer tu pensamiento y puede hacer el ejercicio de pensar, solo pensar y solo escuchar resulta muy interesante. Te hace una tomografía computada, es decir, el suceso se produce, la cámara se ocupa. Así como en el teatro también creo yo que uno ve el personaje en el escenario pero además es fácil descubrir qué tipo de persona es el actor. En el cine no ocurre, a veces amamos actores de cine y después nos descubrimos que son horribles personas en cambio en el teatro no, parece que el teatro te desnuda a pesar de que estés haciendo un personaje como espectadores tenemos la capacidad de ver qué tipo de persona es el actor. Son cosas maravillosas de los distintos medios que es interesante descubrir. Sí, y vos que arrancaste me decías recién bueno, la formación pero enseguida apareció la televisión casi circunstancialmente se fue dando es decir, que nunca tuviste que atravesar a conciencia el cambio de lenguaje ¿cómo lo manejaste? ¿eso sucedía? ¿cómo ibas? ¿fue traumático? ¿eras consciente de ese lenguaje de ese cambio de lenguaje? Fui siendo consciente de a poco de a poco porque sí, yo había sido una espectadora del cine como casi todos nosotros una generación que había visto el cine Lorraine el cine arte esa época maravillosa pero pero hay algo que se suma cuando haces la experiencia desde adentro ¿no? para mí lo más interesante o sea en el teatro yo siento que excedo conscientemente mi rol de actriz yo me ocupo del escenario cada vez me ocupo de más cosas de cómo se comunica el espectáculo de quién va a dirigir la obra del espacio y estamos ahí todas las noches haciéndonos cargo a nosotros el cine no se parece en nada el cine creo que el único ejercicio válido para hacer e interesante es entregarte al director y hacer el ejercicio de confiar es muy difícil y hacerlo y saber que no sos dueño de nada que el director es el que va a hacer la película el que va a contar la historia que a veces es la que está en el guión y a veces es otra la que va a decidir cuál de todas las escenas que hiciste y los planos que filmaste son los que van a quedar es una entrega muy muy profunda y cuanto más te entregás y cuanto menos querés controlar es más interesante el trabajo es una manera también de contrarrestar esto que nos aparece a mí por lo menos al revés en el teatro que siempre por supuesto la dirección y escuchar y ser dirigida pero son más dueños del escenario y del espectáculo en cada función el teatro es el teatro en una película no efectivamente no y eso se va entendiendo de a poco y es un ejercicio personal además interesante porque a medida que crecemos a veces se nos levanta esa pared de desconfianza y a veces creemos que lo que sabemos así que siempre es interesante sentir que no sabes nada está todo por aprender por descubrir no creo que esa actitud de que la experiencia no sea un una carpeta de presentación ¿no? a veces los actores o las actrices de mi edad nos quejamos porque los directores de cine nuevos llaman a gente desconocida o que no tienen mucha experiencia los asustamos mucho a los directores cuando hablamos de determinada manera y vamos ahí sintiendo que sabemos más que ellos un director necesita que le dejes muy claro que confías en él y que y que eso sea verdadero que no sea de la boca para afuera ¿no? entonces bueno cuando sucede eso es genial porque porque de verdad te enriqueces ¿no? ¿y vos sentís que que le demandás digo aunque no sea en un plano activo entendiendo esto que decía vos ¿qué esperás de un director? digamos a veces esperás que opere sobre digamos fácticamente sobre tu tarea que sepa oprimir un botón o que simplemente sepa trasladarte lo que quiere contar y vos te ocupás ¿qué terreno tenés ahí? viste que en el cine no está el proceso de ensayo que está en el teatro donde se trabaja de otra manera vos en un proceso de ensayo entrás a compartir hay un periodo para todos de oscuridad total que querés renunciar y ves que el director llama otra después aparece un momento donde florece algo o no después viene el público que también si te pasás de los ensayos es como una fruta madura después viene el público después viene la repetición entonces le demandás otras cosas al director hay un trabajo en el cine no vas a ensayar yo estoy asombrada porque ahora voy a hacer una película en Uruguay y recibí un mail tengo que ir a ensayar como si fuera una obra de teatro pero esto está bueno en un sentido me relajo voy pero en el cine casi no se ensaya entonces es ir a obedecer ¿no? esta cosa de la que de la que tanto a veces tememos que yo temo y de la que me espanto muchas veces en el cine cuando decís yo acá hablar de esta determinada manera mirar así decir esto cuando te dejas de pelear con eso descubrís que es muy fácil actuar en cine si tenés un buen director si tenés el orto de que te tocó un buen director y te dijo qué tenés que hacer es solo obedecer yo digo si van a hacer cine obedezcan tengan fe es un acto de fe el cine es un acto de fe el director sabe está en su cabeza no te puede transmitir qué película quiere hacer tiene una idea y la va haciendo y la va llevando hay un guion que a veces se respeta a veces no hay que encontrarse con aquello que fuimos cuando empezamos que todo la mayor riqueza estaba en la disponibilidad acordarnos vamos a jugar o vas a ser de indio o vas a ser de sheriff o te caes te morís te levantás vamos a jugar y no corres ningún riesgo de ese folclore de que tú quedás tomada por el personal nada vas a tomar la leche y vas a tomar la leche no te volvés a morir no es como el teatro a mí es lo que me divierte del cine y después si el director lo tiene claro te mirás en la película que él armó un año después de haberlo filmado y a veces te podés sorprender eso está bueno está muy interesante chicos preguntas participen el que se atreva muy 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 tampoco pensar las cosas en términos de carrera preparablito ¿no? claro hay que sacarse esa cosa de encima no existe es un invento la carrera la estrategia yo creo que hacer lo que te despierte la imaginación claro si esto que te ofrece te despierta la imaginación esa es tu garantía de poder hacer un buen trabajo a veces más sola a veces acompañada estar presente ¿no? estar presente y estar estar con el deseo vivo no no creo en las estrategias de ahora me conviene esto mañana me conviene lo otro yo creo que lo que nos conviene es aquello que nos hace estar en un voz que nos despierta las ganas el deseo el miedo el cuando otra vez se te pone no esto que en general si una vez la pegás con un papel te van a seguir ofreciendo ese papel no van a correr riesgo los riesgos tenés que correrlos vos claro tenés que decir no eso ya lo hice voy a hacer otra cosa que me dé miedo que no haya hecho alguien que quiera descubrir en mí una parte que todavía no mostré parece que eso es lo que nos mantiene alegres y este trabajo sin alegría no se puede te puedo hacer una pregunta vos hablaste de confiar de confiar de entregarse al director ¿te pasó alguna vez y qué pasa digamos en tu rol de actriz cuando te ofrecen un trabajo te gusta el proyecto aceptás porque bueno o por la guita porque te gusta el proyecto lo que sea y de pronto sentís que no te gusta el director te querés matar que no podés confiar digo eso te limita en tu creación del personaje en tu performance por así decirlo a la gran actuar de una escena que bueno en la escena resulta que entrás tu marido te dice en casa tu marido te dice voy a comprar helado vos le decís bueno y viene el director y te dice bueno vos ahora entrás tu marido te dice voy a comprar helado vos le decís bueno y le decís eso ya lo leí no te dice nada y le decís ah la cagué y entonces bueno echás mano a no sé a lo que sabés a tratás pero en sí le estás perdido por eso digo que es un acto de fe es un acto de fe cuando decís sí es un acto de fe cuando rodás y cuando terminaste de rodar es un acto de fe que con todo ese material vas ahí y te guste claro por eso vas ahí y si querés matar porque ya no podés mover nada no podés cambiar nada pero bueno estás divertido igual yo dos preguntas sí una tiene que ver con cómo trabajás por ejemplo cuando recibís un guión o una escena cuáles son los puntos en los cuales hacés hincapié para trabajar y otra es si alguna vez pensaste en dar clase mira cuando son muchos los factores que te hacen de acertar una cosa el primero es que puedas hacerlo porque en esa época está disponible porque podés pues el guión en general para mí el asunto de qué habla pues el personaje que te ofrecen a mí siempre me gusta que el personaje que me ofrezcan no se parezca al anterior que hice me divierte y en general hay alguna siempre hay alguna escena de todas las que tenés para hacer hay una donde mordés donde empezás a tirar el piolín hay una donde decís esta mujer yo la vi alguna vez me recuerda a una que conozco yo empiezo a construir el personaje de afuera para adentro yo empiezo a construir pienso cómo se sienta cómo se ríe cómo se viste dónde aloja la tensión y empiezo a construirla desde ahí me visto de esa mujer me peino como pienso que se peina esa mujer y una vez que estoy adentro de eso que parece como medio superficial ahí recién engancho el pensamiento el pensamiento y ahí viene el trabajo de la improvisación bueno está escrita esta situación pero en otra situación este comportamiento qué haría cómo iría al supermercado no sé ese es el ejercicio eso es lo que aprendí y eso es lo que siempre me resulta eso es lo que me enseñaron y es lo que a mí me conduce y me permite meterme en ese en ese personaje ¿no? y después lo de dar clases no siento que no no tengo capacidad para hacerlo no tengo paciencia yo tuve maestros maravillosos que me abrieron la cabeza y tuve maestros que me hicieron mucho daño y me da mucho terror yo sé lo vulnerable que se está frente a un maestro yo sé todo lo que se deposita en un maestro y no no quiero tomar esa responsabilidad porque porque me daría mucho miedo que algún día esté mal o esté esperando un resultado determinado y apresure la evolución o califique no 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 me da mucho miedo daño no 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 remitiéndome a anécdotas en sí misma pero en qué sentido te sentiste dañada por un maestro no por nombre no por anécdotas sino cómo cómo fuiste vulnerada en ese y bueno cuando te hacen sentir que no 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 estás que esto es una fantasía todos vivimos con ese temor ¿no? esto que tenemos será una vocación que será una fantasía de verdad tendré aptitudes para esto no sólo eso poder soportar y los embates que significa poder las aspiraciones de vivir de esta profesión este no tener que laburar de otra cosa el terror de laburar de otra cosa en los primeros años es muy fuerte para todos nosotros nosotros realmente padecemos cuando tenemos que trabajar de otra cosa y vivir ganarnos el dinero con otro con otro trabajo que no sea el nuestro y después también entonces como es un acto de fe siempre siempre y de constancia somos muy vulnerables alguien te dice que lo hiciste muy bien y salís contento alguien te dice que lo hiciste muy mal y salís deprimido somos muy vulnerables entonces es un material somos un material muy sensible yo no me atrevería sí siento que soy que intento compartir lo que sé cuando trabajo pero no no en el rol del maestro y aparte yo me anticipo a decirte que conociéndote digamos conociéndote en la práctica lo que tiene que ver con tu actividad y en todo esto que vienes diciendo digo a veces uno lo otorga la jerarquía que realmente tiene al tema en el sentido de que no se trata solamente de trasladar una experiencia o tener esta exquisita conversación que tenemos ahora que a veces tiene que ver con un concepto didáctico pedagógico que uno quisiese desarrollar pero con propiedad como elevar el tema más que poder decir hacer solo con no no creo absolutamente como dije al principio esto no se emparenta con nada en que no tenemos que estudiar no 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 se si tenio eso para nada yo me han formado maestros a los que les voy a estar agradecida toda mi vida y sigo creyendo en la formación y sigo formándome y sigo haciendo seminarios pero pero no no me atrevería yo a tomar esa responsabilidad Mercedes yo tengo una pregunta viste que decían que por ahí en el cine o sobre todo capaz que en la tele no se ensaya tanto nosotros trabajamos mucho y nos cuesta el tema del vínculo con el otro ¿cómo haces cuando tenés que hacer una película donde no sé hay un vínculo fuerte sea un padre una pareja y no pudiste ensayar y llegar y bueno no te tengo que amar ¿tenés algo para compartirnos que nos pueda ayudar? es que para mí el tema de para mí un personaje es cómo se vincula o sea cuando cuando somos espectadores decimos sí era la madre de ese tipo era la mujer de ese tipo era la hermana de esa otra es eso lo que conforma el personaje y sí en el cine es un salto al vacío yo por ejemplo tuve que ir a hacer una película a Chile Neruda y no solo llegué y no había tenido ensayos sino que acá nos pasa que los actores ya nos conocemos y muchas veces repetimos yo con Marral el personaje de la mujer ya no tengo eso le dicen teatro le dicen peli le dicen la tele somos como una mujer después vemos estos dos en estas circunstancias con esta historia yo llegué allá y tenía que ser la mujer de Neruda y nunca en mi vida había visto a ese actor el actor fantástico era Neruda el tipo así de entrada así que bueno yo solo tuve que ser su mujer es fácil pero ese es el salto al vacío ese es el salto al vacío pero ya uno tiene experiencia ¿no? como amiga como hermana como madre uno echa mano a su experiencia y se relaja y confía hay que creer en la sencillez hay que confiar en que lo mínimo se va a ver que no que no es necesario y generar confianza yo digo hablo de la disponibilidad estar disponible lo peor que no cuando te encontrás con una actriz o con un actor que está tenso que está enojado que está es muy difícil pero bueno colaborar para que para que el ambiente esté bien para que podamos tocarnos como digamos hace 20 años casados y atreverte a eso ¿no? pero sí es el momento en el que la formación y todo lo que aprendiste se pone de pie de una manera casi mágica porque la internalizaste porque ya pensás es un momento para para actuar ¿no? perdón y tomando eso que dice la compañera pero cuando no tenés de tu de tu cosecha este transitado ¿te tocó alguna vez encarar un mundo? sí sí y ahí ¿cómo es? y bueno yo digo la formación ¿no? el agarrarte de pequeñas cosas no, no entendí la pregunta ¿cómo transitado que? le preguntaron por ahí o sea ella respondió que bueno que recurre a su cosecha para poder aplicar en los vínculos ¿qué pasa cuando un vínculo no está transitado y el actor que llega tampoco lo conoces? no tiene experiencia bueno pero desde que te encontraste con el guión hasta que llegó ese día tuviste un tiempo digamos como para imaginar hay algo que se prepara solo que a veces es tomado por el director y a veces no no sé yo me acuerdo que tenía que hacer una escena a mí me resultan atractivas las cosas que por ahí ustedes no ¿no? por ejemplo dormir ¿dormir? dormir con una cámara con una cámara que uno lo que intentaría es no parpadear bueno yo si intento no parpadear parpadeo yo descubrí investigando sola que si me imagino que estoy soñando y pienso en un sueño no parpadeo entonces una vez tenía que hacer una escena para una película con Lucrecia que dice bueno esta escena te vas a acostar me dice Lucrecia a dormir una siesta me dice pero ¿viste Merce esas siestitas que uno se duerme sin sueño cuando a la noche tiene un evento y te obliga a dormir ¿cómo se actúa eso? o sea que yo dije a mí misma yo voy a soñar algo me imaginé me preparé y cuando llegué a hacer me dice no, no, no Merce boca abajo todo lo que había preparado el sueño bueno me puse una escena maravillosa con todo lo que ella quería contar ¿no? con el yo boca abajo con mi hija ahí no sé qué toda esa cosa uno siempre trabaja solo hay un lugar y ahí aplica todo lo que aprendemos lo que nos enseñan si no sé si no sos padre y tenés que hacerte padre elegirás a alguien que alguna vez te llamó la atención como padre que te cuadre con ese personaje la vida la vida la vida la vida nuestros capitales lo que nos pasa eso digo para mí sigue siendo hermoso y barato ver la gente en la calle ¿no? a veces te enseña más que grandes actores o grandes actrices eso ¿por qué no hago? de nuestro padre y estamos ahí totalmente comprometidos con lo que pasa en la situación pero hay una parte nuestra que está observando y registrando por si alguna vez nos tome una escena de un mirador 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 es así y hay personas así porque después nadie te dice no, vos fijate te arreglas son otros los que se encargan con la música con el ritmo con el ritmo con el ritmo con el ritmo claro entonces es interesante eso como uno siempre repite su trabajo que hay dos o tres cosas como básicas que es mejor no olvidar y que después son cosas que bueno son inactuables pero a veces uno cae en esa trampa ¿no? de actuar en el misterio el gran camusoto chan chan eso se ocupa el director ¿no? eso es bueno claro y aparte es interesante porque que se es como muy básico pero bueno para recordar que tiene que ver con la legitimidad ¿no? digamos el titiritero es otro es un titel ¿no? el titel en términos digo tengo hambre tengo sed quiero esto amo odio deseo y punto digo va aterrizar y bajar a ese lugar es lo práctico ¿no? y lo sencillo pero que es difícil de pasarlo al cuerpo en términos digo de hacer de eso una praxis cotidiana ¿no? bueno ahí tuve la posibilidad de trabajar con Lito que te termina pidiéndome un toro estaba muy emocionada ese día porque me tocaba trabajar con él y que para mí era como bueno como esos buenos chistes de la vida ¿no? tener la posibilidad de trabajar con Lito y la pasamos muy bien Lito ha sido un maestro maravilloso pero además muy generoso siempre me va a ver y yo espero su devolución de cada trabajo como cuando estaba en el sótano trabajando con él claro claro sí tal cual este sí bueno la tentación de contar eso me pasó también con Serrano que con Serrano mi maestro que también lo llevaba que me dio un premio después de tantos años entonces yo te agradezco tanto vos me agradeces a mí que te acuerdes que te acuerdes es un instrumento que uno lleva para siempre es notable sí realmente Nahuel te lo roba vos pero Nahuel dice yo que él editó y seleccionó y tuvo que quedar afuera muchas cosas me decía me decía que esta escena señalaba eso dice la paradoja de que te esté pidiendo Lito el autor la primera vez que me pasó hablando de los géneros y los lenguajes la primera vez que hice comedia en un teatro que tuve esa experiencia con la risa del público que es una experiencia muy que te modifica mucho ¿no? es muy es 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 tan fuerte la la energía que provoca por eso yo empecé a valorar mucho el género de la comedia que está como tan a veces maltratado o subestimado y es realmente un ejercicio formidable no trabajar para la risa ¿no? en teatro te se vas mucho cuando no está vieron que sucede entonces es una obra que en determinado momento pasaba determinada reacción del público y una función no sucedió y uno se empecina en hacerlo y ahí es otra vez volver a la fuente empezar a hacer el recorrido porque normalmente cuando algo de lo que hacemos causa mucha risa nunca nunca está provocada la risa uno siempre se ríe porque ve algo a pesar del que lo está protagonizando ¿no? bueno cuando alguien se cae en la calle y no se lastima es inevitable que te dé risa y ese tipo lo último que quiere es que la gracia también fueron todos como yo lo descubrí en una obra que se llamaba El último de los amantes ardientes donde yo estaba eran tres actos y yo estaba en el tercero y me iba y me escondía y veía al público reírse ¿no? y todas las funciones de lo que hacían las otras actrices y observaba así todas las noches cómo era ese fenómeno ¿no? que es bien complejo es bien complejo diferente a cuando nada cuando uno se hace gracioso a veces también causa gracia pero cuando la situación ¿no? lo que hablamos siempre es lo que sucede el que la está haciendo no se ríe en general lo padece lo padece y además tiene música la comedia ¿no? además de eso desorgánico resolver conflictos y nada más además tiene una musicalidad ¿no? porque también pasa los grandes comediantes que tienen como tiempos y a veces sucede que hablamos de nivel ¿no? de esto que decimos de no jugar al chiste sino jugar situaciones pero tiene musicalidad a veces tiene una musicalidad para tener un remate final que es la típica música que jugamos en la vida ¿no? que de golpe contar una anécdota graciosa no es graciosa contada porque tenés que haber estado en el momento en la misa cuando en el oído en el momento justo le decís ¡Mira la locura! y ese tono y ese momento es musicalidad pero eso a mí me tocó también tuve una gran maestra creo que la segunda obra que hice después de mi debut en el aspecto de los rayos gama fue con China y China y China decía dejaba caer dos o tres cosas una vez me dijo me dice los chistes me dice no se los lleves a la gente tiralos en el escenario que los vengan a buscar ella hablaba en esos términos ¿no? y es verdad es verdad no hay que llevarle el chiste nunca hay que bajar pero con el chiste a veces aparece como una tentación ella me enseñó mucho también además de los maestros ortodoxos conocí tomé clases tuve también la posibilidad de trabajar con gente que fue un maestro bueno ella fue una maestra increíble increíble por eso que manejaba esa relajación inaudita hasta por eso se dormía dormía en escena hacíamos una obra donde en el final aparecía una cama con ella que era la abuela dormida y toda la familia alrededor yo era la nieta no sé qué estaba con el camisón del camarín se metía entre patas en la cama y la entraban a la cama cinco minutos entonces había el telón muy teatro en China viste esas obras que hacía China y todos llorábamos yo decía abuelita abuelita el otro decía tía mamá no sé qué entonces a los cinco minutos ella se despertaba y decía los engañé aplausos besos en la frente ¿no era esa? claro una margarita llamada Mercedes y empezamos no entiendes y en su vida y todos esos cinco minutos la contrarre el nivel de tensión de esta mujer imagina el nivel de tensión una clase de relajación trabajar con China ahora el tema del humor pero digo corrido de la comedia no hay tengo como hay siempre una reflexión acerca de eso que que lo que que está muy muy presente en Bosquez el humor es una presencia siempre en vos es una construcción también que tiene que ver con es una mirada exactamente desde lo que te está pasando no te podés reír tenés que alejarte yo no 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 puedo hacer nada sin sin eso tengo un gran concepto de las personas que tienen sentido exactamente eso se advierte absoluto y me parece que es un instrumento formidable también para para llegar para hacer comprender me parece que la risa afloja relaja llegas más rápido a mi siempre pero no solo en el teatro o en el cine digo estamos en reuniones y hay amigos de esos que te hacen reír como te queda esto cansado como te dormís después de haberte reído es hermoso pero además tiene una conexión con lo lúdico también o sea hay algo lúdico y que tiene que ver con nuestra profesión pero eso a veces aquello de que por ahí existen grandes comediantes que pueden pasar a lo dramático que tienen esa cosa del rasgo del rango del payaso la claridad de los conflictos y llegan a una madurez y pueden llegar al drama y no viceversa un actor dramático digamos para el clásico que pueda llegar a la comedia es una especie de gote también diferente bueno porque hubo una escuela durante muchos años que tenía que ir con esas cosas solemnes del actor dramático cuando digo la comedia es reírse de uno no me gusta ni lo que se ríen de otro me gusta cuando alguien se ríe de sí mismo y si sos muy solemne está difícil que te rías de vos entonces esa escuela por eso quizá sea difícil de un lado para el otro lo mismo que hablábamos al principio cuando uno se escucha cuando tiene un concepto muy alto de sí mismo o a veces qué sé yo confundir el respeto con otra cosa sí claro venimos de generaciones donde todavía bueno ahora está cambiando mucho está cambiando mucho pero el propio Lito decía que en un momento jodiendo también y premiando decía para nosotros en una etapa que queríamos actuar como Marlon Brando éramos actores de acá que era cierto la época del método y todo y toda esa rosa pero bueno fue un tal yo quería un poco espectáculo que estoy haciendo ahora que hago un poco un recorrido por mi vida cuando comento cuando yo digo que empecé con la actuación relato algo que es real no lo nombro ralito pero digo mi primer maestro nos pidió que preparáramos un monólogo y yo preparé Yerma yo preparé Yerma de García Lorca y dije una parte de Yerma y cuando terminé de decirlo era muy dramático Yerma una mujer rota por no poder conservir un hijo viendo como como paren en el campo las ovejas y los perros y ella sintiendo que tenía esos pechos que no servían para amamantar y terminé de hacerlo lo primero que hice en mi vida como una actuación fue eso que preparé para el hito a ver si ingresaba o no ingresaba y se cagaron de la risa todo claro yo estaba embarazada de 7 meses era muy graciosa yo nunca caí en la cuenta de que yo iba a ser estado embarazada y ahí entendí eso lo digo ahí entendí algo yo estaba realmente sufriendo porque era ridículo y si son esas esas cosas que dices ah entonces es esto lo que causa gracia lo que lo que lo conmueve en general tiene que ver con algo muy verdadero claro siempre siempre bueno si hay alguna pregunta continuamos ahora sí si pudiste si pudiste sentir alguna diferencia en los planteos de dirección en la siena y después en la niña santa si hay una evolución de ella como directora es un medio ¿cómo trabaja? lucrisia es una persona muy particular porque o sea yo siempre escucho que nosotros los artistas los artistas yo no me considero una artista no me considero una actriz y los días que tengo la autoestima alta digo soy una buena actriz creo que hay directores malos regulares buenos maravillosos en general lo que te pasa es que te agarras un enojo porque no entendés porque no se manejan con los códigos con los criterios es otra cosa está en vos darte cuenta a veces lo sabés si mañana te llaman Bergman ya sabés o bueno no es posible pero no sé pero alguien que ya pero cuando no sabés reconocerlos como tal es difícil es difícil yo tardé bastante en darme cuenta si de lo cual un artista vos es que trabajaba con usted la a mi me interesa escucho bastante en las entrevistas incluso compartimos con los chicos algunas entrevistas de ella que habla mucho de la musicalidad o de como suena si ella si pero cuando vas a hacer la escena no te hablan esos términos dicen mira sabés que yo creo que acá es más bajito si lo decís así como para mientras pensás en otra cosa te da como como tips que no están hablando del concepto que ella tiene eso lo puede manifestar en una charla en una en la indicación si o si sabes que esto pero mientras te miras los pies claro bueno o como te decía boca abajo o saludas sabes que que no llegue la mano a la boca eso te digo que tenés esa cosa poder darte cuenta y poder dejar de lado todo el arsenal que tenemos y que llegamos con todo pensado construido sacarte eso y confiar que si te toca una persona así o un muy buen director va a estar bien va a estar bien porque vos no sabés de dónde te estás mirando no sabés qué ve no te cuentan qué ve como Graciela Graciela Borges al principio sufrió mucho en la ciénara yo la adoro me acuerdo que nos estaban maquillando para la primera escena de la ciénara y nos estaban a mí me pintaban así como una sombrita acá de bigotito me encasaban el pelo ella ella le decía a la maquilladora ponemos un poquito más de acá las ojires no él venía a la uve y decía no me acuerdo que Graciela se enojó dijo bueno pintame un diente de negro también porque claro vas a estar ahí frente a la cámara después te van a ver así más grande y yo ahhh no como es tremendo también también esta persona te puede servir para inflamarte el ego o en el mejor de los casos para que vos ayudes a destruirte autodestruirte la ilgina por ahí no es necesario que se te vea linda en realidad se te tiene que ver actuar bien claro pero es difícil ¿eh? sí claro ¿cuántas fotos rompemos? esta que no la ve a nadie de la familia de la familia que le ve a una foto que no saliste como te guste no y aparte tenés que bancar ahí y olvidarte que también en el carro no sé como estaba como más disponible también después transás con en un medio más televisivo y es como ahí te empieza a agarrar el que uno quiere verse bien pero bueno porque la televisión te pide un poco de eso sí claro pero tampoco saben lo que piden porque después quieren que estés bien y que seas convincente si estás ocupada de eso no vas a poder yo me ocupo de eso previamente de verdad me ocupo mucho de eso de estar bien de la piel de esto de lo otro pero cuando llega el momento ya está me olvido porque cuando veo actrices que están ocupadas de eso frente a la cámara me decepciono entonces prefiero verme no verme bien pero que estoy actuando digo bueno estaba así estaba escuchando estaba mirando estaba es muy difícil muy difícil es muy difícil realmente no no estar tratando de ver de ver de adivinar cómo se te ve es difícil te voy a hacer una pregunta sí, claro cuando este te llega un guión vos ya más o menos vas con algo armado de qué hacer o vas con las letras a vida y después ahí lo que te marque el director o ya vas con una propuesta en general voy con una propuesta letras a vida no nunca estudio las guiones no hablando de televisión en televisión un poco sí un poco más pero los leo los leo para ver la situación en televisión tenés una cosa que es genial que es que siempre es el mismo personaje todos los días en distintas ciencias lo vas entrenando ya lo conocés ya sabés cómo reacciones es la situación los vínculos están más o menos eso es una ventaja que te da el hacer todos los días el mismo personaje durante seis meses pero en cine no en cine haces escenitas muy cortas y me parece que si estudiás la letra a mí me pasa que si estudié la letra ya la predetermino de un modo que no espero que suceda ahí algo pero sí hay mucha gente que la estudia porque se siente más segura sabiendo la letra teatro no teatro tenés que ver los ensayos bueno venimos con toda esta escena aprendida el cine el cine no son cosas distintas viste hay que ver chequearse a uno y ver qué te funciona qué te funciona qué te funciona a vos ¿puedo decir algo que no es una pregunta pero quiero aprovechar el momento porque una cosa que por ahí alguien que ella lo hizo en un momento determinado y para mí fue muy importante porque mi primer vuelo que gracias a eso estoy acá en Sagay fue en Guapas me tocó con Mercedes y todas las chicas pero yo me acuerdo de ellos o sea no Mercedes es una genia digo yo ¿por qué? porque hicimos dos tomas de la escena que lo hacía de mozo y se robaba algo a alguien y bueno fue la primera y yo me sentí re nervioso y justo estaba con ella y yo le digo ay estoy re nervioso porque es mi primer vuelo yo nunca había filmado nada siempre teatro y ella me dijo ay no pero está me lo dijo re natural pero está re bien no se nota que es tu primer vuelo está buenísimo yo para mí fue como que me dijeron fue genial fue genial porque la otra toma que fue la única que hubo después porque ahí alguien no sé qué pasó que se hizo otra yo no tenía ni idea de nada estaba más perdido y salí con todo después de un mes salí con todo y después dijo bueno listo y yo ah ya está bueno este terminó lo mío y ustedes siguieron filmando pero para mí eso fue re importante en ese momento bueno me alegro porque yo seguramente te vi muy bien muy relajado porque me lo dijiste yo dije tan sinceramente que bien que buena que es y que yo mirá como me dice para que no me entiendan la boca nunca cree uno siempre piensa que se lo dicen para darte ánimo pero no me alegro bueno eso nomás quería recién cuando mencionabas que a veces los directores no te dicen nada la vez pasada había un documental sobre Woody Allen y Sean Penn contaba que haciendo las primeras escenas de la película la que hacía Dulce y Melancólico Dulce y Melancólico una maravilla que va y le dice después de hacer las primeras escenas con mucha inseguridad lo cuenta él dice yo no me sentía nada bien voy y le digo a Woody Woody bueno supongo que ya tendré el pasaje de vuelta ajá ajá ¿qué contestó él? no me contestó nada nunca me dijo nada nunca me habló pero mira yo cuando me llamó cuando me llamó para hacer gasoleros yo venía veníamos de hacer una experiencia grupal con un grupo de actores habíamos grabado un piloto habíamos escrito uno había escrito fue señoras y señores que lo pusieron por supuesto a las 12 de la noche que ahí fue la primera vez en un trabajo en televisión donde terminábamos de hacer una escena y Fisherman el director decía está bien pero no no sucede entonces insistíamos hasta que pasaba algo de verdad el resultado el resultado fue que tenía un nivel de verdad ese programa que le llamó mucho la atención a su alma entonces me llamó y me dijo es una telenovela no sé qué yo quiero que hagas eso que hacías en ese programa quiero lo que hacías ese programa fue muy ganó premios pero fue muy criticado por los directores convencionales de la televisión que decían es una porquería qué desprolijidad era desprolijo pero estaba vivo el programa pero fue como una vuelta de página cuando me llama para hacer esto yo siempre pensé que yo no tenía una cara convencional para ser una protagonista de una televisión y le dije me parece que te estás equivocando de hecho grabé una semana empezamos haciendo los exteriores le pedí una reunión y renuncié le dije para conocer le dije al director de exteriores yo no me siento bien no me siento cómoda siento que estoy haciendo todo mal y me dijo sí, la verdad que sí yo le fui le pedí una entrevista a Suárez y le dije mirá además no es me dice no, no me parece que es idea tuya le digo no, no, no 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 y lo hice dudar pero fue un chiste eso no, no para mí era yo de verdad me quería ir para mí era un papelón me sentía mal me sentía y bueno insistió, insistió y quedó pero yo estuve así inoculada de inseguridad no, nos reímos pero sí muy muy porque no no había nada en mí que a mí yo no tenía un registro mío que me hiciera pensar que podía ser la la protagonista de una novela entonces cuando cuando me quedé dije bueno pero entonces ¿sabés qué? vamos a modificar un poco esto si vos querés que yo haga aquello que me pedís qué sé yo yo quiero que este personaje no sea viste la protagonista bueno la negra argentino digo no voy a tener la protagonista con la no, no somos amigas y mi personaje que sea mentiroso y que se llene de defectos y de zonas oscuras y me dice pero vas a las nueve de la noche que es una comedia familiar y empezó a pegar me dio esa me dio esa oportunidad que siempre se la voy a agradecer le dije yo si no, no, no no sirvo porque no no creo no puedo no voy a ser graciosa y él andaba ahí ajustando que eso no se fuera muy al carajo porque era una era una comedia de las nueve de la noche pero bueno le fue infiel al marido si, brillante brillante hizo una cantidad de cosas y rompió el prototipo claro rompió el prototipo pero en realidad no fue una ambición mía de voy a romper el prototipo fue yo esto así no los autores se enojaron conmigo pero bueno me salgo que fue el éxito que fue entonces lo bancaron pero porque yo sentía que no podía de la otra manera no, no, no no daba ese target viste ni con la edad ni con la cara ni con nada ¿cómo fue chivarga sobre el prototipo? por suerte bueno estaba La Negra estaba Leirado había un grupete de actores que nos miramos y dijimos si, si a veces corres el riesgo de querer apendejar nada más patético que una persona mayor queriendo hablar con el lenguaje de los chicos los chicos tenían que decir mmm no eso si hay que defender porque hay algo que cada uno de nosotros tenemos que eso si no se parece a nada salgamos a vender eso parece que como somos todos unos inseguros que vivimos de la aprobación ajena no es fácil pero aunque no estemos convencidos hagamos de cuenta que si que bueno si narices respingadas pero como esta no viste me dijeron en la televisión que me tenían me dijeron vos tenés muchas condiciones pero con esa me dijo Norma Leandro hay una sola me dijo un productor del canal 7 operate esa nariz yo no me la operé porque yo le tengo miedo a la cirugía no fue porque no, no, no prefiero esto a el dolor ¿no? pero en definitiva lo que después te dice que como hay que manejarse es por ahí defendamos lo que somos porque estemos equivocados o no no hay otro igual no amén